Unos veinte segundos. Hola. ¿Ya está transmitiendo? Hola, señor Sotero. Debe decir, ¿no? Los numeritos. Sí. Ya está, ok. Esperamos veinte segundos y nos va a aparecer aquí. Aquí estamos, amigo. Y el sonido y todo. Entonces, ¿qué hago yo ahí, amigo? Ahí en ese canal. Yo me voy aquí a la OVS. O sea, yo puedo transmitir a la OVS en YouTube, en Facebook, en Instagram y todo. ¿Cómo hago? Vengo aquí. Oh, lo cerro, bueno. Entonces, lo que hago aquí es... Sí, esa falla. Póngase la OVS. Ah, a ver si me falta maldad. Abro el OVS. Ah, se abre ya. Tiene que ser ahí. Ahora, escena 3, por ejemplo. Le pone... Oh, una más. Ahí le pone aquí. Aquí le pone Windows. Vamos a poner display, más bien. ¿Cuál? Display. Y luego, ok. Ok. Entonces, ahí nos va a dar, pero está algo tan... Entonces, mire dónde es lo que ya va. Entonces, en este, bajémoslo un poquito. Vamos a ver, ¿dónde está el YouTube? Aquí ya. Ajá. Ok. Aquí estamos, mire. Este es el display. Ahí, ahí sería. A ver. Oh, ese es el otro, mire. Sí, ese es el problema, eh. Este es el otro, ¿no? Ok. Entonces, aquí lo que tenemos es que está en Gabriel Díaz. Alguien está llamando desde un 323-584-9460. Sí. Tenemos que buscar la pantalla que está aquí, ¿eh? Esta. No, no, no la deja copiar, pero ese es el problema. Esa. Entonces, la pongo aquí. La de YouTube. La pongo aquí. Y inmediatamente, comienzo a transmitir en... No, no sale la imagen, ¿eh? No. A ver, cancelemos. Espera, aquí cuando me sale, así hago yo, ¿no? Tengo aquí mi imagen. La pongo a trabajar. Ya está, ahí estamos. En vivo. Abre el OBS. Le pongo, vamos a ver. No display, si no le vamos a poner a ver otro diferente. ¿Qué es el cuarto? No, 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 no agarra. Este, hago un problema con el este. Entonces, así lo que hago yo. Y lo meto acá. Le busco, este es el window. Aquí le pongo, te haga ya. Aquí busco. Aquí está, YouTube, pero por alguna razón no deja. Tal vez están los settings de Chrome, entonces.